... la banda derecha Rafinha, sin cruz, tan zona de candela que perió en el centro de la muerte, aquí está, aquí está, péguele, péguele, remató, gol, 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 gol... ... goal de Vinicio Junior, Brasil, 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 Brasil... ¡Gol! Neymar le va a pegar con pierna derecha Se alista Neymar, se frena ¡Le pegó golazo! ¡Gol! ¡De Neymar! ¡Le pegó con pierna derecha abajo! ¡Al pajo! ¡Del palo izquierdo! La cacatúa la tiene Richardison ¡Magnífico para Marquinhos! ¡Ahí está la cacatúa! ¡Va a hacer un golazo! ¡Gol! La cacatúa Richardison ¡Gol! ¡De Brasil! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Brasil! ¡De Brasil! ¡De Brasil! ¡De Brasil! ¡Gol de Brasil! ¡De Choco Bonita! ¡Se más quiere aprender! ¡Magnífica jugada! ¡Está con la pelota Vinicius Junior! ¡Puede estar! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Viene centro! ¡A ver quién le va a pegar! ¡Remató, remató! ¡Golazo! 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 ¡Golazo de Danilo! ¡Gol! ¡Paquetá! ¡Lucas Paquetá! ¡Lucas Paquetá! ¡Golazo brasileño! ¡Gol! 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 ¡De la verde a amarela! ¡Golazo! ¡Golazo de Lucas Paquetá! ¿Para qué está Paquetá? ¡Gol! ¡Vencivo de Brasil! ¡El rebote de la toma! ¡Golazo! ¡Gol! ¡De Coréa! ¡Lo hizo Paquetá! ¡Gol! ¡De Coréa! ¡De Coréa! ¡De Coréa! ¡Lo hizo Paquetá! ¡El centro que venía por la zurda! ¡El cabezazo de Bencimbo de Brasil! ¡La dejó mollando! ¡Para que fuera de las 18! ¡Lo pega Paquetá! ¡El zurdazo para vencer la portería de Alisson! ¡Descuenta Coréa! ¡Con un golazo aquí en el 974! ¡Brasil 4! ¡Corea 1! ¡Ve hizo Paquetá!